Yo soy Ola. Hola, soy Cristi de la Rosa. ¿Qué tal amigos? Soy Paco Aragón. Hola, nosotros somos Memento Viveres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Manuel López. ¿Qué tal amigos? Somos Julián Cruz. Francesa Ojeda. Somos la Pinchesterio Band. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Hoja Blanca. Hola, mi nombre es Mireia Torres. Soy del Grupo Yaza. Hola, nosotros somos integrantes de la Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el Duosoni. ¿Qué tal amigos? Somos Plino Poissot. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cepias. Somos Keolar. Bueno, nosotros somos el Grupo Ariles. Yo soy Ram de la banda Road to Life. ¿Qué onda banda? Nosotros somos La Bell. Ensamble Bacanale, Marco Valenzuela. Yo soy René Marín Baruch, con el dato Baruch. Vamos a estar tocando con Octavio Álvarez en el contrabajo y yo en la guitarra. Va a ser un repertorio de jazz. Rock electrónico experimental. La música clásica. Opera. Música pop, bossa nova, bolero y funk. Canciones francesas. Viejas canciones francesas muy bellas y algunos poemas musicalizados. Tenemos un proyecto acústico. Hablamos de la realidad. Vamos a tocar un poquito de jazz, quizá blues o quizá soul. Rock alternativo instrumental. Los invito muy cordialmente para que este miércoles 21 de junio nos acompañen. A la FED de la Música. La Alianza Francesa. En la ciudad de Jalapa, Veracruz. Son todos bienvenidos. Entrada gratuita. No pueden faltar. A las 7 pm. Nos vemos. Y si tú faltas, tienes una cita conmigo. Siga. ¡No! ... ... ... Gracias por ver el video